¿Inventada? Ángela Aguilar exige que nadie la toque antes de dar su show. La talentosa cantante Ángela Aguilar ha compartido uno de sus detalles más íntimos sobre su preparación antes de salir al escenario. Como una de las figuras más populares y controvertidas de la música regional mexicana en la actualidad, Ángela ha enfrentado diversas polémicas a lo largo de su carrera, lo que la ha llevado a recibir tanto apoyo como críticas por parte del público mexicano. Desde que mencionó tener un porcentaje de nacionalidad argentina debido a su abuela, después de que Argentina se convirtiera en campeón del mundo, Ángela ha enfrentado burlas y opiniones negativas que afectan su popularidad entre algunos seguidores. Sin embargo, esto no ha detenido su crecimiento y el éxito en el escenario. Recientemente, la hija de Pepe Aguilar ha revelado un particular ritual que realiza antes de cada concierto, lo cual ha causado revuelo entre sus fans. En una entrevista para el programa Todo para la Mujer, Ángela compartió que en los 15 minutos previos a cada espectáculo tiene una regla tajante, nadie puede tocarla, sin importar si hay algún detalle en su apariencia que consideren desarreglado. Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada y estar enfocada a lo que voy a hacer. Siempre trato de comer unas dos o tres horas antes del show para poder estar bien vocalmente. Mencionó en su primer momento. Además, la joven de 18 años mencionó que prefiere no realizar muchas actividades durante el día del show para poder estar completamente enfocada en su presentación. También, cuida su alimentación asegurándose de comer al menos dos o tres horas antes del espectáculo para estar en óptimas condiciones vocales. Empiezo a calentar la voz, empiezo a concentrarme, meditar, me concentro mucho en mi respiración y me visualizo cómo quiero terminar el concierto. Explicó. Antes de subir al escenario, Ángel Aguilar inicia su rutina de calentamiento vocal y se concentra en meditar y visualizar cómo quiere terminar su concierto. Todo con el objetivo de ofrecer una presentación impecable a su audiencia. Aunque estas declaraciones han sorprendido a algunos, otros lo han tachado de ridícula, generando un debate en las redes sociales. Sin embargo, la joven cantante sigue firme en su camino, enfocada en su pasión por la música y decidida a seguir conquistando escenarios con su talento único. A pesar de las críticas, Ángel Aguilar se mantiene como una de las representantes más destacadas del género femenino en la música regional mexicana, demostrando su capacidad para superar obstáculos y enfrentar los desafíos de la fama con entereza y profesionalismo. Con una legión de seguidores que admiran su talento y personalidad, la joven artista continúa cosechando éxitos y cautivando a la audiencia con cada una de sus presentaciones en vivo. ¿Y tú qué opinas? Déjanos tus comentarios y los leemos. Yo te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Yo soy Iván Romo y aquí no más, la mejor FM.